El mundo del espectáculo está de luto por la triste noticia del fallecimiento del actor mexicano Valentino Lanús. El actor, conocido por sus actuaciones en varias telenovelas, murió en un trágico accidente en la Ciudad de México mientras se encontraba grabando un capítulo de su nueva novela. Según informes, Lanús fue atropellado por un carro fantasma en una importante vía de la Ciudad de México mientras intentaba cruzar la calle para dirigirse a su automóvil estacionado en el otro lado de la carretera. Después del accidente, el conductor del vehículo huyó del lugar. El suceso fue grabado por cámaras de seguridad del sector y se utilizará como evidencia en la investigación para encontrar al responsable del accidente. El agente de tránsito que llegó al lugar no encontró el cuerpo del actor en la vía, pero más tarde recibió el informe del fallecimiento de Valentino Lanús por parte de la clínica donde fue ingresado. La clínica emitió un comunicado de prensa en el que se informó que Valentino Lanús presentaba politraumatismo, grave sin respuesta a estímulos y signos de muerte cerebral, y su evolución neurológica no fue favorable, presentando también deterioro hemodinámico. Es una pérdida irreparable para la comunidad artística y su legado será recordado por siempre. Las autoridades están buscando el vehículo que causó el accidente mediante las cámaras de seguridad del sector. Hasta ahora, no se tiene información del responsable del trágico suceso. La muerte de Valentino Lanús es una pérdida dolorosa para la comunidad artística y para sus fans en todo el mundo. Es importante que las autoridades se encuentren al responsable de este trágico accidente y se haga justicia en su memoria. El actor dejó un gran legado en el mundo del espectáculo y su talento será recordado por siempre. Luis Alberto López, conocido artísticamente como Valentino Lanús, es un actor y modelo mexicano conocido por su participación en las telenovelas. Nació el 3 de mayo de 1975 en la Ciudad de México. Sus padres son Margarita Ayala y Luis Alberto López. Valentino es el segundo de cuatro hermanos y es el único de sexo masculino. El kindergarten lo pasó en el amado Nervo, en la colonia Roma. La primaria la cursó en Matza de Juárez, en la ex hacienda de Cuapa. La secundaria en David Alfaro sequeiros en Mar de Tranquilidad y la preparatoria en Lasalle. Comenzó sus estudios profesionales en ingeniería informática, ya que su familia deseaba que se uniera a los proyectos familiares, pero decidió dejar los estudios por los de música, su mayor pasión. A los 17 años decide vivir solo y para solventar sus gastos, comienza a trabajar como modelo bajo el nombre de Valentino Matza y como animador en una discoteca. Lo invitan a participar en un proyecto que no se realizó, pero le dan la oportunidad de estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa y además tomó clases con Patricia Reyes Espíndola y Sergio Jiménez. En 1996, la productora Carla Estrada le da su primera oportunidad en la telenovela María Isabel, protagonizada por Adela Noriega, en la que logra tan buena impresión que la historia de su personaje se alarga por 60 capítulos. Después participa en Amor Gitano y La casa en la playa. Pedro Damián lo llama para dar vida al joven educado y sensible Imanol, en la exitosa historia juvenil Primer amor a mil por hora, como pareja de Marina, interpretada por Ana Alayevska y al lado de Anahí, Kuno Becker y Mauricio Islas. Con este gran primer papel estelar logra gran aceptación y se convierte en uno de los galanes juveniles del momento y después participa en Primer Amor, tres años después. En el año 2001 logra su primer papel protagonista en El Juego de la Vida, donde da vida a Juan Carlos Domínguez, el entrenador de un equipo femenino de fútbol. En el año 2003 obtiene el papel protagonista en Amor Otra Vez, dando vida a un joven locutor de radio muy trabajador enamorado de Rocío, una linda costurera interpretada por Irán Castillo. Esta historia también es conocida como Ramillete de ilusiones. En el 2004 viaja a Miami para grabar Inocente de ti, donde da vida a Julio Alberto, un hombre que se da cuenta demasiado tarde del amor que siente y va a tratar de recuperar a su amada florecita, interpretada por Camila Soddy, sobrina de Thalía, quien interpretó el mismo papel en María Mercedes y ambas están basadas en Rina de Inés Rodena. En el 2005 participa al lado de Lucero y Fernando Colunga en la historia de época alborada, y al año siguiente protagoniza Amar sin límites. Al lado de Carimelo Zano, en la versión mexicana de la historia argentina, Resistiré. En el 2008 actúa en Las tontas no van al cielo, donde su personaje, Patricio, va a luchar por ganarle a Santiago, interpretado por Jaime Camil, el corazón de Candy, representada por su exnovia en la vida real, Jacqueline Bracamontes. Su último trabajo fue en el 2010, en la telenovela Llena de Amor. Antes de participar en Amar sin límites, ya tenía algunos proyectos para comenzar una carrera de cine en Hollywood, mismos que retomó al mudarse a Los Ángeles, California. Entre ellos está el perfeccionarse en el arte de la fotografía y producir tres proyectos cinematográficos. Así acaba de presentar el primero, Veritas, el príncipe de la verdad, de 2006. Un largometraje realizado en Hollywood en el que la animación y la realidad se mezclan para dejar un mensaje positivo sobre el bien y la verdad, protagonizado por Sam Patrick Flannery, Brett Lower, Arad de la Torre y Carmen Salinas. Valentino se define como un ser apasionado, capaz de luchar hasta el final con tal de lograr sus sueños. Le gusta escuchar música, leer y la meditación trascendental, la cual le sirve para ponerse en contacto con su mundo exterior para explorar su lado espiritual. Su color favorito es el azul marino y piensa que el negro es un color misterioso. Su frase típica es, echarle toda la pasión a lo que hago, en todos los aspectos de mi vida. Para él el amor es la máxima expresión de la libertad, es el estado ideal del hombre. A Valentino le gustan y le preocupan los niños y siempre que puede los ayuda, al igual que los animales. Su deporte favorito es el tenis y luego viene el fútbol. Pero además de ser actor, Valentino dedica una parte de su energía a la fotografía y a la música, siendo esta última su gran pasión. El radical cambio de Valentino Lanús, de galán de telenovelas a guía espiritual. Desde 2017, Valentino Lanús dejó los sets de grabación para vivir una vida más espiritual y así luce hoy. El nombre de Valentino Lanús siempre estará relacionado con algunas de las telenovelas más románticas de la televisión. Amor gitano, el juego de la vida, llena de amor, son algunos de los títulos que marcaron la carrera del actor de 45 años, hoy dedicado de lleno a la espiritualidad. Fue en 2017 cuando Valentino Lanús protagonizó su última telenovela, una nueva versión de nada personal que incluyó a Matías Novoa, Margarita Muñoz y Juan Soler en los personajes principales. Tras este proyecto, el actor, amante de la fotografía, decidió dejarlo todo e irse a vivir a la selva. Pienso que la espiritualidad es uno de los caminos iniciales de cada persona encarnada. Es la ruta de expansión de la conciencia. Viví los últimos años en la selva y en la contemplación del mar descubrí grandes verdades, dijo en una reciente entrevista. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Valentino Lanús. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.